¿Cómo está? Buenos días. Se me quedan bien. Yo saludo buenos días. Bueno paisanos, buenos días. Nosotros estamos transmitiendo desde Sombrete, Zacatecas, México. Hoy es el primer lunes del mes de, dijo el del presidente Morelos, junio, julio, agosto. De agosto estoy en el barrio de la Infonavit. Debemos de comenzar el día dándole gracias a Dios por un nuevo amanecer, porque nos deja hablar, sonreír, pensar, y sobre todo ayudar a nuestros semejantes. Yo quiero agradecer humildemente a todos los paisanos que han apoyado para pagar. Jefe Diego, ¿Cómo está? Saludos al jefe Diego del precariño y que siempre le tengo al jefe Diego, a todos los en manos unidas. Y aquí estoy en este lunes acompañado, mire, nada más. Buenos días. De Toretto. A todos. Buenos días, besos, bendiciones para todos y ánimo. Feliz lunes. Oye, esa seña no, esa seña no me gustó. Ánimo. Ánimo. No. Con toda la fuerza dije. No, ya la regó Toretto. Paisanos, nosotros agradecemos. Gracias a Dios se logró el cometido, pero, hay un pero, se debe, yo les decía el otro día que se debe, adiós, se debe un dinero extra del otro funeral de su hijo. Quedaron a deber la mitad. Quedaron a deber la mitad. ¿Y qué cree? Pues hay que entrarle al toro. Gracias a Dios se cumplió el cometido. Gracias paisanos. Vamos, Lourdes López, vamos, venimos por el señor para llevarlo a pagar. ¿Qué les parece? Cuentas claras, amistades largas. Porque después voy a estar con la rejonjonia, voy a estar, si pagaron, no pagaron. Tecate, tecatito, tecatón, barbas, tengas y bigotes, nada. Este, vámonos mi Toretto. Vamos, vamos por Don Toño. Ay, ya se le cayó el olén. Ay, ya está mi hija el glamour. Ay, perdón, eh. Vamos por Don Toño. Ahí estamos por Don Toño, ahí está Toretto ya tocándole. Dice, por ahí vivía mi tía Lidia, que en paz descanse, Hilda. ¿Alguna señora Lidia vivía por aquí, Toretto? Sí, adelantito. ¿Aquí adelantito? ¿Quién era? La que trajan el seguro. Mi Toño. ¿Cómo amaneció? ¿Cuánto menos? Venimos al paivando de paseo. ¿Cómo ven? ¿De qué número calza, mi Toño? ¿De qué número calza? Del seis. A ver, ahorita también para traerle unos zapatos. Vámonos. Deje, hablamos. Vámonos. Vamos a cumplir con los compromisos que nos dio la vida. ¿Vamos? Vámonos. Oye, como es, gobierna, ya te vi. Ya te vi. Vámonos, mi Toño. Ahorita se los trae. ¿Ya se abigotó un alfarrio? Sí. ¿Qué desayunó? Ya. ¿Qué desayunó? Un huevito con frijolitos. ¿Un huevito con frijolitos? Cuñadito. Mira, 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 mira. Ándale, ándale. Tú la traes y no me la pegas. Hoy amanecí con las almorranas locas. ¿Sabes qué trae? Ay, hijo de... Del seis. Ahorita traemos unos zapatos a Don Toño también. Vámonos, paisas. Véngase. Chaco dice, buenos días. Saludos a Toretto. ¿Ya vio cómo saludó Toretto? Saludos a la señora. Buenos días, señora. Es que se me quedó viendo. La saludo. Buenos días. Gusta saludarla. Saludos a Toretto. Buenos días. Bueno, paisanos, véngase. Ya llevamos a Don Toño. Vamos a cumplir con los compromisos que le dio la vida. Y a nosotros en estos... Ya va asustado. Ya va asustado. No, mija, pues contigo, ¿quién no? Don Toño. Voy en buenas manos, Don Toño. No se crea, Don Toño. Agárrese. ¿Ya se confesó? Ya. ¿Ya se confesó? Ya. Ah, bueno. Ave María purísima. Ya está listo. Ya está listo. No, mira, él está listo. Qué fuerza de hombre. Saludos de California. Johnny Pérez. Buenos días a todos. Paisanos, nosotros vamos rumbo ahí a Casbal. Vamos a cumplir con los compromisos que tiene Don Toño. Y esto es gracias a ustedes, paisanos. Gracias a ustedes. Vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Toreto. Va Don Toño, que recientemente perdió a su esposa. Y deben también, pues la mitad, más de la mitad del... De lo de su hijo. De lo de su hijo. De lo de este... De Manuel. Del Meños. ¿Cómo ven? O sea, no era uno, eran dos. Marín Morán, gracias. Paisanos, Dios bendiga. Dios bendiga a quien apoyó esta noble causa. Ay, mi San Judas Tadeo, bendito seas. Es el santo de las cosas imposibles. Ay, gracias San Judas Tadeo, porque me meten en cada pedo. En cada bronca. Y ya tengo lista otra. Una muchacha, caramba, la van a ver, paisanos, de la colonia. Ay. Mañana en la mañana voy a estar en San Martín. Vamos a llevar también una... Allá vamos a ir a visitar a una señora. Vamos a llevar un apoyo. En San Martín. Temprano tengo que estar allá. Y de ahí me paso hasta Ex Hacienda Zaragoza. Si Dios me permite la vida. Chela Villa dice saludos a Toretto. Ay, Toretto, haz tu club de fans. Por usted me dicen Toretto, pero me llamo Chela. No, Toretto. Tan bonito mi nombre. Toretto, mija, no. Mi mamá tanto que la pensó. Fue el mejor nombre que le puso a sus hijas. Ay, es que su mamá andaba cruda. ¿Cómo ve, don Toño? ¿Cómo ve? Aguas con esos... ¿Cómo ve, don Toño? Ay, mija, mira, Toretto. Es que se meten... Se agarraron dos seres que se llaman. Dos mujeres. Mira, no caben. No caben. Y se voltean a ver con unos ojos. Ay, a mí me sudaron las... No sé si la garganta o las cejas. En serio. Saludote a toda la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube, Santiago Ramos. Quiero saber, paisanos, cómo amanecimos hoy. Cómo estoy saliendo mi transmisión al aire. A todos los que amanecieron enojados. ¿Por qué se pelean con la vida? ¿Por qué se pelean con ustedes mismos? Ustedes saben que la vida es muy corta, paisanos. Les hace falta Dios en su corazón. Sí, ¿por qué se pelean con ustedes mismos? Estos saben que la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Que ni los millones que tengamos, nada nos llevamos. Ustedes han visto una funeraria o una carroza que vayan siguiendo atrás el banco. Los trailers. Sí, pues los lleva, pero el que los va a disfrutar. Las joyas. Los vestidos de esos achingotados de marcas. De Llorarás. De Lentejuela y Shakira. De los de Paquita, la del barrio. No. Lentejuela y Canutillo. Lentejuela y Canutillo. Canutillo. Cadena de oración de la moto. Irma Hernández. Buenos días para todos. Ánimo, paisanos. Es lunes. Es lunes y hay que darle gracias a Dios. En la moto. Johnny Pérez dice, aquí en Los Ángeles. Se mira bien, eso me da para arriba. Vámonos. Humberto Tellez dice, muy bien. Dice acá en Chicago con Pitachago. Eso me da para arriba. Mira, estoy pasando el puente de Los Ramírez. Estoy sobre la calle. Esto es la Víctor Valdés. La calle de las bolas rojas. La única calle que tiene las bolas rojas. Porque no hay otra calle en sombrerete. ¿Verdad, don Toño? Claro, claro. Esta es muy famosa, esta calle. Dame, Toño. Sí. Es muy famosa esta calle por la casa de las bolas rojas. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Con el señor y la señora de las bolas rojas. Ahí está. Vamos con el señor de las bolas rojas. Ahí está, mírela. Ahí está. Muy popular esa casa. Vamos con el... Y le dicen el tolteca. No, el topeca. ¿A dónde? Vamos a pagar, paisanos. Llevo aquí a don Toño para pagar lo del funeral de su esposa. Y así vamos a estar más tranquilos ustedes y yo. Pero también se debe una buena lana del funeral de su hijo. Del Meños. Vamos a ver. De hace un año. Y ahorita vamos. Mira ese carro. Tienen letras en japonés. Sí sabrán lo que quieran decir en japonés. Bueno, sí. María Flores Martínez, saludotes. Aquí estamos llegando nosotros ya a funerales Casbal. Hay que agradecer a la gente de funerales Casbal por la chanza que les dio, ¿eh? Un año. Y ve. Johnny Pérez. Amén. Aquí estamos llegando, mire. A la oficina. En Zumpango se ve muy bien, gracias a Dios. Ay, María Purísima. Sin pecado originales que ven. Zumpango se ve bien, gracias. Se le sube el video, Toretto. Sí puedo bajar. Sí puedo bajar. Luego batallo con la barriga, mi hija. Pero sí puedo. Luego batallo. Pero sí puedo. Ay, estos espejos donde se mira uno. Aquí está, ¿eh? Allá está al fondo la iglesia de la Candelaria, donde se encuentra precisamente la Virgen de la Candelaria, quien es la patrona de este pueblo de Zumbete Zacatecas. Saludotes, mi chago. Solegaray. Bueno, paisanos, pues estamos iniciando así el día. Gracias a Dios. Aquí traemos a Don Toño. Pues, lléguenle, mi Toño. Pásenle, mi rey. Usted pásenle, pásenle, Toretto. Ahí va Toretto, miren. Saludos. Francisco Vargas. Ay, qué ruido. Oigan nomás el tiempo. Que ahí van, dicen. Micheli. Dices que si permite que grabemos cuando estemos, se esté pagando. Saludos, Daniel Jiménez. Dice, Raimundo Luján. Saludos. Hola, dice. Aquí es Funerales Casbal. Pues, la atención es de... Pues, muy buena. Ya te vi, ya te vi, María Tilano. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo anda? Bien, bien. Eso me da para arriba, que ande bien. Qué bueno. Ándele. Pues, calle Arechiga. ¿Cómo está mi Mari? ¿Qué se está bigotando? Un hipasotito con unas galletitas saladas. Sí, ahorita vamos a ir a bigotarnos unas tunas. Ahorita voy a llevar a mi tuya, Micheli. A ver si no se tapan. No hay coconos para ellos. Para mí tampoco. Se fue por la pandemia. Bendiciones, paisanos. Sin el ánimo de hacer amarillistas. Se ha desbordado aquí ya lo del coronavirus. Aquí en Sombrerete. Tenemos 47. Tantiele. 47. Donde están saliendo son de Villa Insurgentes. Ya lo decía cuando pusieron el mapa. Los servicios de salud. Tremenda la situación. Y seguimos. Lo primordial. Utilizar el cubrebocas. A la señora se le ve muy bien. Buenos días. Buenos días. Eso. Eso me da para arriba. Ya ve cómo se le ve bien. Ya te vi, Pablo Ríos. También yo. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Arturito Lárez. Ya te vi. Ya te vi, Pablo Ríos. Eso dice. No es nada. Eres llorón. Y acá. Además. Ay, mi regio. Oye, mi regio. ¿Qué mijo? ¿Tú por qué te quejas de todo, desgraciado? ¿Por qué te quejas de todo? ¿Tú qué tienes ahí al mero jefe? Al travieso. Al santo niño de Atocha. Y siempre te veo que te estás quejando. Estás peleando con la vida. ¿Qué peces contigo, mijo? Sabes que te voy a sacar una foto, pero al revés. Y vas a estar agradecido. Chago, activa tu cuenta de Facebook. Dice para colaboradores y donar estrellas. Ay, mijo. No sé cómo. Pero ahorita les digo a las chiquillas. Van a ver. Vamos a activar las estrellas. Mijo. Padre santo. Recuerda. Fresnillo es un municipio muy grande. Pero si lo hacemos en comparación a Sombrete. Esto se basa en números. Y los números son fríos. En Fresnillo tienen que 87, ¿no? Sombrete 47. Dada la magnitud en población. Haz nada más los comparativos. Porque el vaporú ya no me lo... Ahora me dijeron, ponte el vaporú en las uñas. Para que ya no se te entierren. Buenos días. ¿Cómo está? Díganle que si podemos grabar. A ver si podemos grabar. Porque se salva. Acá andan las... Ya lo agarraron de juego. Andan en... Oiga, en serio. En serio, yo tengo miedo. Caramba. Me tiembla. Se los juro. Les soy honesto. No te entendí nada. Toro Domínguez. ¿Qué nueva, Flores? Bueno, pues estamos... ¿Qué, Pex? Sí. ¿Sí? Sí. Y nomás que se me olvidó la carpeta. Ay, mi Toretto, mija. Que sí vamos a poder grabar. Véngase. Véngase. Ay, nomás puedo entrar de espaldas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Hay vidrios donde me veo. Y eso no es la idea. Ahí está. Famoso Chagomóvil. Y esto es gracias a ustedes, paisanos. Daniela Barrientos. Muy cierto. Y ya nos entierran. José Velázquez. Dice, buenas tardes, Chago. Aquí me estoy abigotando unas gorditas. Saludote a toda la racita chambeadora. Y cerraron a todos. Acá también, Padre Santo. Nomás que la gente vivimos en un vil dispilfarro. Ay, Padre Santo de reversa. Porque hay espejos y se mira al Chago. Y no es la idea. Aquí está Don Toño. ¿Qué, mi Toño? ¿Cómo anda? Dice que está bien contento. ¿Está contento, mi Toño? Oigan, a mí que no va a estar contento. ¿Qué le puede decir a los paisanos, mi Toño? No, pues que yo te lo pude pagar. Ahí está. Vean la felicidad de mi Toño. Bueno, pues es que reyendo la quejumbre, ¿verdad? Señora, pues aquí venimos. Buenos días, antes que nada. Buenos días. Venimos a tratar de ver cuánto se debe. De lo de Don Toño, de su señor esposa. Así es. Permítame. Sí, sí está bien. Aquí estamos, paisanos, para que vean. Y me dice que hay otro atrasado, ¿verdad, señora? Sí, mire. En el, del, del joven, más, dos de agosto del 19, se debe un, hay un adendo de 7,100. ¿7,100? Así es. Del, ándale. Del 2 de agosto del 2019. Oiga, disculpe, ¿y ahí no nos puede hacer una rebajita? No, joder. ¿Ya no? Ya no. ¿Ya es un año? Hizo un año. ¿Y de esto, de la de este? No. No, nosotros ya están establecidos, porque se manejan por paquetes. Ah. ¿Sí? Y entonces. No, pues sí agradecerle, porque ya es mucho tiempo del otro. Exactamente. Mire, yo normalmente doy crédito 30 días. A partir de 30 días, corre el 5% de interés moratorio. Cosa que, pues, no lo aplico, ¿verdad? Sí, no está. No, muchas gracias. No lo aplico. Y es que, es por eso que, que debo, o sea, no hago descuentos, porque yo no lo manejo por paquetes. Sí. Está bien. No, sí entendemos, señora. ¿Sí? Sí. Sí entendemos. Sí, está bien. Y sí le damos las gracias, porque pues no está cobrando ningún interés de su hijo. No, absolutamente nada, nada estoy cobrando. Y el día que vinieron por el servicio, si les hice, pues les hice el comentario, ¿verdad? Sí. Que yo no puedo negar el servicio, porque es una labor, o sea, que como servidores al público tenemos que, ya tenemos que tener el servicio a toda la gente. Exacto. Y sin ningún 5. Y sin dar nada. Absolutamente nada. Ay, Dios mío. Ya lo vemos sin ningún. Pues aquí estamos, pésame. Mire, de la señora María Teresa, fueron 15 mil pesos de lo que fue el servicio y 7 mil 100 de lo del joven. Entonces sumaría un total, menos descontado, claro, ahorita lo voy a ver, ahorita me acaba de hablar, ¿sí? Sí, sí me dijo. De, serían 22 mil 100 pesos. A ver, Toretum. Toretum. Dos mil. Dos mil. Si es plano. Dos mil. Ciento noventa y cinco. Quedarían los 19 mil novecientos cinco. Don Toño, se va a pagar también lo de su hijo. Entonces, ¿qué quiere decir que no ven a borrar o nada a mis hijas? No. ¿Cómo ven? Absolutamente. No. La mitad. La mitad. La mitad nomás. Fue un poquito, ¿verdad? Poquito. Sí. Sí abonaron, mira, abonaron. Este, el veintiuno de agosto, tres mil quinientos. El primero de septiembre, tres mil setecientos, el diecisiete de noviembre, tres mil pesos del año pasado. Quedando un adeudo de siete mil cientos. ¿Cómo ven? De su hijo. De su hijo. De su hijo. Ya se va a pagar todo para que no esté usted, se ajustó a pagar con lo que mandaron los paisanos. Ajá. ¿Eh? Le iba a quedar una cacharpita para usted, pero se va a pagar todo de una vez. O usted díganos. No. ¿Cómo ve? No. Sí. Pues ya aquí. Ya que ya. Ya se recibió, pues bueno, pues vamos a entregarlo. Sí. De mano en mano. Sí. Y para que los paisanos vean que todo se está pagando. Sí. ¿Verdad? Seguro que sí. Diecisiete. Ahí está paisanos. Ahí está Toretto pagando. Ahorita nos enseñan el ticket. Diecinueve. Dos, cuatro, seis, ocho. No, mi Pablo Álvaro. Ella es la directora de aquí. Es mucho tiempo. En ningún lado. Y es que le sobra a las ligales que se le vamos a dar a él, pero pues como se debe ya para que tiene necesidad esa deuda. Y ahorita, ahorita me indica, me acaban de informar de que de cuartita una deuda dos mil ciento noventa y cinco. Ajá. Que fue lo que se les contó. Ah, está muy bien. Sí, uno que le mandaron a ustedes. Muy bien. Eso me da para arriba. Pues nosotros estamos contentos, paisanos, porque ya don Antonio ya va a salir de su deuda, de su hijo y también de su esposa. Yo no tengo palabras para agradecer a todos los que aportaron. Dios bendiga. Ay, a la gente de los Herrera, de la Purísima, a la gente de Rodeo, a la gente de La Joya. Sí le hablaron, pero no aportaron. Ajá. De hecho, esta persona que andó a los mordos. Ah, nomás una. Nada más una. Nada más una. Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Bueno. Este, y otras que yo le daba información. No más. Le voy a dar, este, la copia del pagare que me habían firmado por los veintinísimos. ¿Sí? Ajá. Todo. ¿Me permite su, para ponerle para la vista? Ahí está Toretto, mire, paisanos. Sí. Ahí está. Ahí está, paisanos, todo en regla. Sí, lo esperaron mucho, un año, paisanos. Y nadie espera. Y yo en Fresnillo nomás ya están ahí la gente y le cobran a uno hasta lo que no. Pero de la señora no es que dábamos menos. Se ve que él ya es muy consciente. Sus pláticas que tiene que ir, eso va muy bien. Es muy humanitaria. Y eso me da para arriba. 19.950, ¿sí? Este, ahorita le voy a hacer otro recibo para los 2.195 que fueron repositados al banco. Ah, ahí está, paisano. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Dios los bendiga a todos, paisanos. Dios los bendiga. ¿A qué nombre hago recibo de él? Al de Don Toño. Me darías un nombre porque. Don Antonio, mi hijares, ¿qué es Don Toño? No sé, ¿cómo se llama mi Toño? Antonio, mi hijares. Antonio, mi hijares y Valdés. ¿Valdés? Valdés. Antonio, mi hijares o mi hijares. Mi hijares. Mi hijares. Mi hijares. Con el N. Mi hijares. Mi hijares. Ándele. Pues ahí está mi Toño. Ahorita se le va a entregar su papel y usted ya para que esté tranquilo. ¿Sí? Muy bueno. Está contento, ¿verdad, Don Toño? Pues es que. ¿Cómo no? Sí. No, la respuesta de los paisanos. Que Dios los bendiga. Sí, que Dios me los socorro a mano y llena. Que no lo dejaron solo. No lo dejaron solo. No. Saludos a la señora Coco de parte de Georgina Pérez. Pues no responden. Ahí está, paisajes. Sí. Y luego sin trabajo. La crisis que nos está afectando a todos. Sí, paisanos. Es una gran satisfacción. Nosotros así iniciamos la semana. Ayudados. Y sin esperanza de salir de esta. Mándale esto, Don Toño. Digo, sin esperanza de salir de esta enfermedad, caramba. No, Don Toño. Hay que cuidarnos. Y nomás hablan de pandemia y los pelos se me hacen chinos. Digo, el cuerito se me enchina. Sí, porque el pelo no tiene dinero. ¿Cómo ve, mi Toño? Ahí está, mi Toño. Dereza recibo de los 10. Mi Toño, estaba con la angustia de cómo iba a pagar el dinero de su esposa. Estaba con la angustia usted. Sí, sí. Dije, pues, ¿cuándo y cómo? No, pues, no. Ah, porque sí. Ah, ánimo, mi Toño. Pero mire. La gente, los paisanos, la gente de aquí de Sombrerete también que habló, la que aportó, viera. Sí. No, si mucha gente respondió, si lo quiere, Dios, si lo quiere, si le mandó buenos ángeles. ¿Verdad? No, yo soy un diablo. A mí no me vean como ángel. No, 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 tampoco. Los ángeles de allá, él es un demonillo que anda por ahí vagando. Hola, Toretto. ¿Cómo ve tú? ¿Cómo ve tú? Ahí está Don Toño. No. Rebeca Olvera. Para él. Sí. Sí, porque estar con... Con el pensar de la droga, ¿cómo le van a hacer? Pues, se muere uno de la angustia, la verdad. La verdad, sí. La verdad, sí, la depresión. Para la depresión de saber que te quedó la deuda. Exacto. Es bien difícil. Nancy Ramírez. Pues, aquí está, paisanos. Dios bendiga a ustedes. Que hacen posible esto. Porque yo, la verdad, yo no pongo ni un solo cinco. Para que ni empiecen. Yo no pongo ni un solo peso. No, yo no. Pone el medio y eso se agradece. No, a mí que tampoco me pongan el medio. Pone el medio. Ah, pongo el medio. No, 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 tampoco. No, no, no. Yo no, ni un solo peso, paisanos. Yo no saludo con sombrero ajeno. Yo ni un solo peso. Ustedes son los que aportan el dinero. Yo solamente soy el mitotero que anda de diablo de coloquio. Solamente. Y aquí está. Se graba. Bueno, les digo, hasta con un peso. Sí. Pero miren que cuando hay voluntad. Porque dicen que hay voluntad. Hemos tenido que hacer un hit. Sí. No responde la gente. Nada. Qué triste, Dani. Ahí está. Fieles, fieles los paisanos. Y la gente de su página. No, son un amor los de mi página. Son un amor. Aquí únicamente. Luego los odio, pero bueno. Este es con los 19.920. Sí. Este es con los 2,195. Que por ahí los dos contratos, como se dio. Ajá. La cuenta, aquí nada más, 2,195. Aquí depósito en el exceso, ¿sí? Ya no sé de acuerdo a estos dos contratos. Sí. No sé si tengan alguna duda o... Todo está bien. Ahí están los recibos. El asunto está aquí. Ya salgan de su adeudo, ya. Ya, no tengo dudas. Ya no hay adeudo ninguno. Yo digo que voy a tener mis contratos de adecuado. Sí. Está todo pagado, señora. Todo, absolutamente todo. Y alguien se quedó a deber. Ahí está. Ya se le entregó la copia de su padre, donde ya... Este es... Este es... Dice pagado. Ay, yo quería ver este sello ya. Pagado. Pagado, paisanos. Ya. Bendito sea mi padre Dios. Todo. Este y el del año pasado. También el del año pasado. Enseñenmelo. El del año pasado, no sé si usted le demos copia. Sí, por favor. Sí. Sí, para que lo vean los paisas, también pagado. Sí. Y entregárselos a un dueño aquí personalmente en persona. Ya. ¿Eh, mi dueño? Ahorita, espéreme. Ahorita le voy a entregar los dos. Toretto se los voy a entregar. Que ya está todo pagado. Ni un solo peso se debe. Y agradecerle a la señora por el tiempo que lo esperó. ¿Verdad? Sí. ¿Sí se reconoce el tiempo que lo esperó a mi toy? Claro que sí. Pues es que... Eso de... Esperar y esperar. La noche se ha dado. Ah. Ahí está, Amparo. Bueno, pues Amparo Valenciano. Miren, paisas. Yo les decía el otro día. Este es un camino. Es un peregrino por la vida. Que todos tarde o temprano, de una u otra forma, vamos a llegar. Ahorita, muchos tienen el medio. Porque sí lo tienen. Pero ustedes recuerden que la economía le cambia la vida de un momento a otro. Yo he visto, y he sabido, y he levantado notas. Le voy a pasar un presidente de Vicente Guerrero que se lanzó a la candidatura. Perdió. Tenía una frutería grandísima. Invirtió dinero, tiempo, dinero y esfuerzo. Perdió la elección. ¿Y qué pasó? Se mató. Vea. Las depresiones. Lo llevan a uno al suicidio. ¿Por qué? Porque no se tiene el dinero. Y este camino lo vamos a llevar tarde o temprano. Por eso debemos estar bien con nosotros mismos y con Dios. ¿Verdad? Y yo aquí estoy. Donde todo se está pagando. Compartan nuestra página, paisanos. Estoy en Funerales Casval. Es lunes 3 de, dijo el presidente Morelos, en este, junio, julio y agosto. ¿Eh? De agosto. Saludos a todos. Nancy Ramírez. Chagos. Gracias. No, no, paisanos. Yo no pongo ni un solo peso. Dios lo sabe. Ni un solo peso. Yo no me levanto el cuello con sombrero ajeno. Yo no. Ustedes, su trabajo, su esfuerzo. Ustedes lo ponen. Su voluntad. Su voluntad. ¿Listos? Ah, ok. No, 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 no. Ah, ok. Gerardo Ávila, saludos desde Las Delicias López Velarde. Dice, aquí andamos con las vacas, aguas con las vacas. Si traen cuernos muy largos, aguas, ¿eh? No les vayan a dar un mugido. Sí, mis hijos, pues ya ven cómo nos va. ¿Contenta, Toretto? Bien feliz. Porque, fíjese, en tan poquito tiempo ya van a tener sus papeles ahí, ya, todo liquidado. Telma Aguilar, saludotes. Y de Toretto, aquí está. Comparta nuestra página. Un saludo para todos, ¿verdad, señora? Para ellos, para usted, para todos. Es que no sabe en qué momento se va a reclamar. Exactamente. Y tiene uno las puertas abiertas, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío de mi vida. Alguien me decía el otro día, me lo volvieron a repetir, Chago, ¿y tú para qué andas en medio? O sea, tú. Dice, mira, no te lo agradecen, viejón. No. Dije, pues tú que no me lo agradezcan, Dios es más grande. Exactamente. ¿Verdad? Con que Dios lo recompense y ya le mande sus bendiciones. Mire, camina, tan gordito. Sí. Bueno, camina ahí más o menos por sus espolones, ¿verdad? Ya, 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 ya. Está llenito de vida. Ya, 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 pues. Ya, párale, ya, párale, ya, párale. También ya. No dijimos, no dijimos tanto piropo. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Don Toño. Vía, usted nada más por esto, ¿cómo? Don Toño. Regáñeme, Don Toño, regáñeme. Dígale algo. No, ¿cómo? Don Toño. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Sí, buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días. Este, el primero que mandara y el otro sí. Ay, ¿cómo ve mi Ramos Toretto? Los deseos que me dan. ¿Cómo andas? ¿Quién? Daniel Reyes. Daniel Reyes. Daniel Reyes. Saludotes. Dios te bendiga. ¿Por qué mandó el aporte? ¿Le digo que? Yo la voy a sacar. ¿La copia? ¿La copia? Muchos de aquí me fueron a pedir el número, pero nomás lo piden. Hablaban seis personas. Seis personas. Nomás hablaron, ¿eh? Bendito sea Dios. Lo bueno es que hablaron. Pues es que van a ver si siguen. ¿Dónde? 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 Aquí. Georgina Pérez. ¿Cómo es de turbia? ¿Quién es tú? Soy así. Aquí. Nada más que pende. Se cansa de. Sí, es que sale. ¿Sale? Sí. ¿Van a sacar la copia aquí? Sí, ¿no? Están sacando. ¿Ah, no ese no? No, de ese no. ¿Entonces no permite la apagada ni si? Pásale, pásale. Lo que te pasa, lo que te pasa, lo que te pasa. Amparo Valenciano, gracias por tu voluntad, tu tiempo. ¿Del de atrasado? A ver, Toret. Del de atrasado. Aquí está el atrasado también. Se lo voy a dar así para. Donde va la deuda que tienen 100 más los 15.000 de ahí. Aquí tiene. Aquí está. Pagado. Pagado el atrasado también, paisanos. Sí. Esto es gracias a lo que ustedes mandaron. Se alcanzaron a pagar los dos. Desde el 2019. ¿Verdad desde cuándo estaba? Del 21 de agosto del 2019. Y no se le cobró ni un interés, ni nada. Se está pagando lo que fue nada más lo neto. ¿Cómo te quiere? Ay, Toretto. Ya. Ya no me eches piropodio. ¿Cómo lo quieres? Préstame la otra, Michelle, por favor. Para entregárselas a don Antonio. Aquí le vamos a entregar todas sus. Esas dos hojas, nada más. Me entregan las dos de pagada. Don Antonio. O si las entregas tú, Toretto. ¿Por qué tú las entregas tú, Toretto? Me dijo. Entréguen. Mire, don Antonio. Estas ya son de pagadas. Esta es de lo que se debía de Manuel. Y esta es de lo que se debía de doña Jerez. Ya dice pagado. Ya está pagado todo. Ya no se debe ni un peso. Ya podemos andar felices y contentos. Ya por lo tanto. Bueno, pues o sea, tratar de ser felices. Ya no va a estar con la deuda. Sí. Ya no va a estar con la deuda. Ni con el pendiente. De que se debía ese. Porque ya nada más les habían dado un mes. Para liquidar esto. Porque ya los habían esperado un año. Un año. Sí. Entonces agradecerle a la señora también que los espera un año, ¿verdad? Sí. Por la otra deuda. Mi Toño. No se me achicopale. Porque le doy chamoy. Hay que dar las muchas gracias por la ayuda. y que los espera un año. No sé si le doy. De esperar. ¿De verdad, señor? Pues mire, nada más. Yo lo que le digo. Nada más tengan conciencia de que todos trabajamos para. Sí. Sí, todos. Sí, todos. Sí. Entonces, no es justo que. Sí. Pues que no me lo entran. Sí. Pero tampoco el servicio se les puede mirar. Porque es un servicio de calidad. Tenemos que decirlo también. Pues tratando de hacer lo mejor. Ajá. Y dijimos, no, pues ya le quedó para sus cocas. Sí. Pero que me dicen que se debe el otro. Ave María purísima. Dije, pues apagarlo todo. Es mejor. No, pero que de hecho siempre, pues, es de los primeros que recibe despensa, le dejan para sus tortillas acá. Este, de lo que manda. Siempre lo ha tratado de ayudar mi chavo con lo que manda, ¿verdad? Así. Pero ahora que fue ese gasto fuerte, pues dijimos, vamos a echarle la mano. Claro. Nunca sabemos del otro. Nadine, agradecerles a ustedes que por el dinero que se manejan, es que siguen apoyando a las personas. Bueno, pues muchísimas. Les agradezco de que vengan directamente aquí. Porque a veces se los mandan a ellos. Que no llegan. ¿Qué le dije? Sí, yo por eso. Él me dijo, vamos a darle el dinero. Le dije, pues a mí me parece que mejor vamos y pagamos. Sí, yo le dije, no, no hay que bueno. Porque es que podemos tener muchas experiencias. Y yo por eso dije, vamos, pagamos, lo llevamos. Ajá. Para que vean que se está pagando lo de su esposa. Sí. Cuentas claras, amistades largas. Y mejor venir a liquidar, porque a final de cuentas el apoyo se pidió para liquidar o para abonar. Sí, no se juntan. Ajá. Si no, los paisanos ya no confían. No, si no, ya no se confían. Ni no es la idea. Ya que sepan que aquí está. Pagadito. Pagado todo. Todo. De hecho, pues nosotros ya hacemos extensión a las personas que los apoyan. Sí. Que estén directamente con nosotros, porque la mayoría de los casos no nos dicen. Sí, y por eso dimos el número de aquí de ustedes también. Sí, para que vean. No sé, esto no es un... Para que les hablan. Ajá. Sí, porque sabemos que el dinerito, ahorita lo tenemos y de ratita. Hombre, el dinero nos ha hecho perder. Sí. Nos ha hecho perder. Bueno, muchísimas gracias. Con permiso. Ya, hasta luego. Con permiso, hasta luego. Vámonos, mi Toño. Ay, mi bolsa. Ay, Toretto. Ay, mi bolsa. Vamos a bigotarnos unas tunitas. Hasta luego. Ahí estamos. Hasta luego. Buen día. Pues ya salimos, paisanos. Ya vieron ustedes. Miren, don Toño. Ahí está su carpeta. Este es tuyo. Ya para que lo tengáis guardadito. Esperanza, Alfredo. Ah, sí. Es muy pronto, ¿eh? No, ya no, ya no. Hay que cuidarnos, mi Toño. Vámonos. Lo llevo a la casa. ¿No quieren unas tunitas o algo? Pero, ¿dónde? Pues si no, al nopal no vamos. Y don Toño ya sabe. Están en la esquina, ¿no, mi Toño? Ya dice. Vamos a la esquina. Lalo Gutiérrez. Vénganse, paisaje. Ya, gracias a Dios. Me siento contento, paisaje. Gracias. Yo quiero tunas. Son largas. Ay, mija, yo también. O sea, ahí están. No contábamos con el otro apoyo. Con la otra deuda. ¿Vos qué te crees, Sergio? Voy a las tripas. Digo a las tripitas. Voy a las tunas. Voy a las tripitas yo. Ay, Dios mío de mi vida. Pues bendito sea mi Padre de Dios. Dios, yo estaba con la zozobra. Dije, Dios mío. La zozobra y el susurro. Chely, es digno darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a los paisanos. Que les dio, este, que les puso, que les movió el corazón, que tienen buena voluntad. A otros les movió las tripas, les dio diarrea. Sí, pero hay más a los que les, Dios, este, les mueve su corazón. Hay más gente buena que mala. O sea, son más los buenos que nosotros los malos, o cómo. Sí, sí. Mira, 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 mira. Habemos más buenas que malos. Mi Toño, mira, ahí va mi Toño. Listo, mi Toño. Hombre, pues ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo, bendito sea Dios. Bendito Dios. Ya, ya quedó, ya quedó. O sea, ahí está. Y sí es cierto lo que dice, lo que dijo la señora Coco. Es importante que los traigan ustedes personalmente, a que paguen, porque luego se les da el dinero. Dice que ya han tenido mucha experiencia, se les da el dinero y no vienen. Y eso es malo. ¿Verdad? Sí. Gracias, eso me da para arriba, Américo Garza. Saludos a Chely, alias Toretto. Maribel Pineda. Ay, vea que ya no están aquí en la esquina. Sí están. No, 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 esto no es de Dios. Mete el hebreno de mano, mija. Mira, también es de tijera corta. Listo. Oye, Toretto, mija, ¿por qué haces esto? Mira, es que es el Chagomovil y aquí le van a mentar la madre esa a mí y aquí le van a sacar las fotos a mí. La van a subir al Face. Raya amarilla. Ay, échame unas, Padre Santo. ¿Cómo está? ¿Gusten saludarle? Eso. Miren, paisanos, yo le voy a decir cómo se estaciona Toretto para que después no me están diciendo. No le digas nada a Toretto. Que Toretto es buena. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire. Miren la calle, ¿dónde está? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, destápalas, Padre Santo. Destápalas. Ándale. Mijo, a mí no le metas palo. A mí no más pónmela, yo me encargo con mis dedos. Ándale, mi toño. A bigote, se la usted primero. Ándale. Felicidades, buen trabajo, un fuerte. No, eso no a ustedes, paisanos. A ver, ¿y cómo te la vas a bigotar con la mascarilla? No, a mí sí quiero palillo. ¿Usted sí quiere palillo, mija? Sí. Martín López. No, yo no. No, yo para qué, Padre Santo. A mí sí me las puedes pelar. Ya estás. Mejor. Ya sabes cómo soy yo. Chago, saludos. Dios te bendiga siempre. Y chago, y ustedes, a Toretto. Ay, sentí el paraguas atrás. Sentí. Ay. Oiga, ya mero me ganché a un almorrano. Ay. Sentí chamoy. Eso, compadre. Ya ve. Eso me da para arriba. Échale. Mmm. Se me está pasando el susto del paraguas. Me iba a ganjar. Mmm. Mmm. Ya ando andando chamoy. Ay. Se empina muy feo. Sentí la soberana. Ay. Estoy sudando. Mmm. Mire qué ricas. ¿Qué clasetinas de tuna es esta? La pachona. Esta es la pachona. Es la pachona. Es la que está pachona. Y están bien frescas. Sí, mija, ¿trajiste coco o no? Sí, tapa, hija. Don Toño. Don Toño. No tapa. A bigotes. A bigotes. A bigotes a mi Toño. A bigotes. A ver. A bigotes a mi Toño. A bigotes. Ay. A ver, Toretto. Que nosotros bien tapados. Lo bueno que mi gallo. Mi gallo. Hola. Hola. Ande, mi viejón. Saludos a toda la raza que nos mira por ahí. ¿Por dónde? A ver, para Estados Unidos. Párate, párate, párate. Para resolver el sabía de Dallas. Y. A toda la familia Almaraz García. Y. De parte de la familia Almaraz de aquí de Charcoblanca. Eso me da para arriba. ¿Qué tal, Dios? No, hombre, tú mire. Bendito sea Dios. ¿Verdad que sí? Vamos hasta arriba de agua. Esa. Los frijolotes van bien chulos. Ay, Padre Santo. A inventarnos una calabaza con camote. Ay, el puro camote me lo abrigo vos, chicos. No, yo me estoy feliz. Andele. Ay, Dios mío. ¿Cómo anda, viejón? En Sainalto. Los rateros. ¿Qué te pasó? En Sainalto. ¿En dónde? Antes de llegar a Sainalto. ¿Le aventaron una piedra? Querían asaltar, pero los pelaron. Se la pelaron. ¿En serio, da? Con las tunas. Se la pelaron como con las tunas. Le iban paisando a los rateros en Sainalto. Le aventaron una rocazo, híde, para asaltarlo. ¿Cómo está, viejón? Carretera Federal 45, en Sainalto. Tengan cuidado. No viajen de noche. Ahí está. ¡Ay, qué pitote! ¿Cómo está, viejón? Ahí está. Eso me da para arriba. Tú síguele, chiquito. ¿Con qué te pegó, mija? Pues, ¿para qué vives con él? Ah, mamá, me pegó mi viejo. Tú síguele, mijalgo. Le has de haber hecho. Están fresquitas las tunas aquí en la calle Areech, y la paisa. Esquina con reforma. Mire. ¡Aulicuaca, te amo, güey! Mira, nomás lo que me está cayendo, papá. ¡Vente, chiquito! ¡Vente, chiquito, ven! Dice que no, porque le voy a dar la vuelta. ¿Cuántas van? Cuéntemelas. Porque el coco noco, el coco noco. ¿Se antojan, eh? ¿Se antojan, eh? Mire cómo les cabe tanto en esa mendiga bolsita, mira. A ver. Oye, mi mamá tiene una. Sí. Oye, la señora de antes sacaba una mendiga. A ver, saquen su bolsota, venga. Enséñemela. Venga. A ver. A ver, enséñemela. A ver, enséñemela. A ver. Mire, paisa, ¿quién no se... Mire, la bolsota, mire. ¿Cómo les cabe tanto? Mire, mire. A ver. Y sacan uno. Y sacan uno para ese manantial. Ya. Es todo. Ande. Ay. ¿Cuántas me faltan? Porque ya estoy bien lleno. Dice, ¿y llevan dos platos? No, llevan dos. Faltan dos. Ay, no, ya no me las de a mí. No, ya no me las de a él. No, yo ya. ¿Cómo anda? Al cien. ¿Al cien? Al cien. Al noventa y nueve vamos a ponerle. ¿Se dijo tú unas tunas o qué? No, ya no voy a estar. No, yo no me las de a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo. ¿Cómo estamos? A ver, María Purísima. Pásale, tío. Yo los detengo. Pásale. Yo detengo a los caminavientos al suelo para que no pasen. Pásale, tío. ¿Qué dijiste? ¿En mí, Toretto? Que si se avientan, solo va a ser un gran tope. A ver, espérese, tío. Espérese, que acá va mi tío. Aguas. ¿Dónde vas? Atrarte a mi tío por acá, Michele. Véngase por acá, tío. Porque se van, pueden venir las trocas. Agárralo de la mano, Michele. Ay, vengan, paisanos. Sientan el sabor, las ricas y deliciosas tunas fachonas. Esto es lo mejor de lo mejor, paisas. Ustedes, pues, ya fui mi abigoté unas. No, señores. No. No, mire. Vea. Siéntela. Sienta la suavidad. La textura de la tuna. ¿Eh? Ya nomás, chiquita. Ahí está. Ahí está. Ya. Ande, mijo. Ya la sentí aquí en el burguñate. Déjame chupo los dedos, tío. ¿Cuántos debo, compadre? 45 pesos. 45 dólares. ¿Esto es lindo? Ay, Dios mío. Ay. Uno. Dos. Tres. ¿Sí? Sí. Ah, pues, sí, mi chenga, fraile. Mire, mi hijo. Mire, las ricas y deliciosas y tradicionales tunas. Arriba, México. Ay, 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 dolor. Ya me volviste a dar. Vean, paisas. Vean. Esto es la mera paipa. Ay, tan poquito y tantas que se comió. Ya empezó, Blanca, mija. Ya empezó que tan poquita. Oh, ándele, échale. Eh, ay. Ay. Mija, pues vámonos. Súbase, mi toño. Yo no sé cómo vamos a salir de este pedo de su vida. Ay. Se lo juro. Salúdame a Toretto, Shenka, fraile. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, viejón? Gusto en saludarte. Se están deliciosas. Vengan, paisanos. Les recomiendo estas tunas. Lo atienden a uno de maravilla. Nomás no... Nomás me comí noventa y nueve. Oh, rosa. Bueno, estoy tripón, me vale. ¿Verdad? Oiga, los que están flacos... Andan con su cara de pedo. Las que están gordos... No, los que están. Los que estamos... Pues somos felices. Mija, ya le quitaste el freno. Recuerda que le pisaste. No, mire. Quítaselo, sí. Ya se lo quitó. Ya. Ay, con esas uñotas. Tomás se las volteo a ver y hasta me dan... No sé qué las almorranas. En serio, sientes rejonjonia. Ay, Padre Santo. No se atravesen ahorita. No venga nadie, Señor. Escucha mis oraciones. Escucha tus... Mira, ahí viene este. ¡Epa! Ay, Dios mío. Creo que se me atoró una semilla. Mira. ¿Cuántos se comió? Como diez, ¿no? ¿Y es que? Ah, hola. ¿A poco usted se las qué? ¿Por dónde se las agigotó? O entonces vienen en el platito. Ni las conté. Yo me las comí y nomás. ¿Qué ojo? Pues son iguales, oiga. Nomás que usted parece que llevaba prisa. Usted no las saboreó. Oiga, mire qué raro. Es la primera mujer que veo trepada en una moto. Con los dos pies para un lado. Ya no se utiliza. Se horqueta uno. Se abre uno. En los dos. Le van a pasar lo que me acompañó. En un top iba con la mujer. Así. La diada para los diez para un solo lado. En un tope. ¿Qué cree? Saltó y la señora cayó y se le olvidó. A mi compadre Agustín. Saludos a mi amigo Agustín Cedillo de San José de Félix. Eso le pasó con una mujer. Ay, Dios mío. Y es la segunda que veo trepada, señor. ¿Qué tal la moto? Bueno, paisanos. Humildemente, mil gracias. A los que aportaron. Ya dejando. Ya dejando de cosas. Tomando el asunto con seriedad. Ah, sí. Somos serios. Adiós. Ya, ya dejando de cosas. Ya, gracias. Pues ya les dijimos. Sí. O les ponemos alfombra para decirles. No, no, no. Les aventamos cohetes y fanfarras. Sí, este, mis respetos para todos los que, los que siempre están al cien con la página. Y las que estaban en las mujeres, ¿eh? Y las que, no, pues todos en general, los y las que están. Si no hay mujeres, ¿qué haríamos los hombres? Nada. Se suicidaban. Ya me ganó la risa. Mi Toño, ¿qué haríamos sin las mujeres? ¿Qué vale? No, pues. Pachangas, pedas, carnes asadas. Nos iríamos del tingo al tango. No, hombre, en serio. ¿Qué no? ¿Quién les hace las pachangas? Pues nosotros mismos. No. ¿Eh? Nosotros mismos. Posachis. Saludos a los que les pegan la mujer. No se crean, señoras. Las mujeres es lo más sagrado que hay. Es lo más chirindongo. Así es que no se me achicopalen. Saludotes para todas. Malacarientas, sí. Malacarientas y sangronas, envidiosas, pero somos... Ah, sí, se reconocen como son. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me sonó como a... Una persona que conozco. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, aquí nosotros estamos sobre la venusión Ocarranza. Ya venimos de... Ay, se me... Quise repetir la mendigatuna con todas las semillas. Ahí era broma. Sin ellas no somos nada. Así es cierto, mi chenca fraide. Sin ellas. Chago dice, ¿cuándo vas a Calvillo? ¿Huascalientes? Ay, mijo. Ahorita tengo. Mira, te lo juro. Pronto. Pues, ¿para qué les digo que no? Pronto. Tony Hernández. Rigo, ella es mi hermana. Saludan. ¿Quién? Rigo Hernández, ¿quién es tu hermana? ¿Cómo? Norma. ¿Cómo están? Ay, Dios mío. ¿Qué mujer tan sencilla y de gran...? ¿Quién, oiga? La señora de la bolsa. ¿La señora de la bolsa? ¿La quiero hablando por ti? Fello Cortés dice, pues, para empezar, no nace. Exactamente. Aguas, aguas. Ay, discúlpela. Ay, discúlpela que no la dejó dar vuelta. No, mi Toretto. Luego te quieres trepar. Me dices, es con calma. Mira. Dijo mi nieta. Tranquilos, tranquilos. Las nalgas, no. ¿Para qué? Si es mi APAC que le encontré, tiene Tania Hernández. ¿A quién? A ver, ¿a quién? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? No. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué pasa? No es algo contento. Ando feliz. Este... Porque se cumplió el... Objetivo. El objetivo. Y más. Y más. Se cumplió más. Porque gracias a ustedes, a los paisanos, me comentaba Micheli, y vea, esto me sonó bíblico, de una persona de aquí del Infonavit, que es una... A ver, Micheli, cuéntame esa historia. ¿De quién? De la señora que no le quisiste el dinero. ¿Por qué? Ah, es que le platico que hay gente de buena voluntad que nos habló, nos dijo, y nos iba a dar dinero, y yo agradecí tanto de corazón su buena voluntad, pero no se los acepté, porque son personas que yo sé que a lo mejor viven al día, y que se deshacen de su dinero, que les sirve para la semana, y no se los acepté, pero agradecí tanto su buena voluntad. Yo les dije, si se ocupa más, yo voy por el apoyo. En serio, mil gracias a esa gente, porque no, o sea, no tienen tanto, viven al día, y aún así... Menos, madre soltera. Y aún así deciden cooperar, o sea, eso se les agradece, más que si hubieran dado dinero, o sea, yo les agradecí, y les dije, si, si voy por el apoyo, pero pues, si se ocupan, y pues realmente a mí, eso me parte el corazón, de que la gente que vive al día, siempre esté dispuesta a apoyar, me parte el corazón, porque hay gente que tiene mucho, milres, y no da ni un peso, y eso pues sí. Su dios es el dinero, mi chica. Sí, su dios es el dinero. ¡Hola, hola! ¡Ahí vengo! Mira las chiquillas. Ciertamente, paisanos, esto es bíblico. Sí. Desprendiéndose de lo que tienen, y en esta página, paisanos, Dios lo sabe, es pura gente elegida, escogida, y es por Dios, porque los que caen, luego les da coraje, y empiezan a decir crucerías, y solitos se van. Sí. La basura solita se aparta, ¿eh? Sí. La corriente es limpia de esta página, la basura solita se aparta. Sí. Y vea, llegamos nuevamente de donde partimos, y llegamos contentos. Vivos y sanos. Vivos y sanos. Vivos y sanos. Oiga, para traerle los zapatos del 6, déjale hablo a Mali. ¿Qué sol se ve el barrio? ¿Qué sol se ve el barrio, mijo? Me estás hablando en clave amor, sí. A ver, déjale traigo unos zapatos del 6, por favor. Aquí con Toretto. Aquí con Toretto. Pero tráigase a los niños, mija, porque, para entregarlos. ¿Cómo? Uh, te vas a tardar, pues. Igual más tarde. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te espero? Diez minutos, no. Al rato se los traigo sus zapatos. Del color no importa, ¿eh? Porque, pues, del que tenga, mi Toño. Todos están bien bonitos. Todos los que tienen están bien bonitos. A ver, Mercasón, ahí está. Bueno, pues, ahí está, mi Toño. Ahí está su... Su carpeta. Ya ha pagado su saldo. Ya ha pagado todo. Ahí usted lo que le quiere decir a los paisanos. No, pues, que se nos agradece de todo corazón que... Que... Que están con uno. Que sin conocerlo a usted, muchos, aún así, decidieron apoyarlo, ¿verdad? Sí, pues, la verdad es que su buen corazón. ¿Sabe qué? Ahora sí, déjeme, le doy un abrazote, ching. Ahora sí. Vamos a darnos un abrazo. No me vayas a grabar tú, ching. No. Véngase. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga y me lo guarde mucho. Y sabe que lo quiero y lo aprecio bastante. Que siempre está en sus pensamientos. Aquí estoy. Ese. Que no está solo. No, se me iba a escapar sin que le diera su abrazo. No. Que no esté solo. Que no esté solo. Que no esté con mucha gente. Y quisineros, saludotes. Ahí está. Ahí está, Michelle. Y pues, ahí está. Ahí está Toretto. Se cumplió. Listo. Johnny Pérez. Su abrazo, mi Toretto. Sí. Don Toño. Pues, ya sabe que siempre estamos con usted, ¿verdad? En las buenas... Los paisanos. Todos los paisanos. Dios les bendiga, paisanos. Vámonos. Todos. Pues, ahora sí, pásele. Quiero ver que lo saqué de la casa. Quiero ver que entre. No, se me va a ir a otro lado, Don Toño. Ahorita me traen sus zapatitos, ¿eh? Cristi Sánchez. No, a ustedes, paisanos. Yo no pongo ni un solo peso. A mi Toño, venga, tenga. A mi Toño, venga, tenga. Venga, para que se bigote un alfarrio. Venga, tenga. Tenga, tenga. Tenga, tenga. Tenga, tenga, tenga. Tenga. Ahí le va. Tenga, para que se bigote un alfarrio. Es como, como dijo mi esposa, para las tortillas. Para las tortillas. Ya ve. Ahí está, Don Toño, ¿eh? Muchas gracias, sí. No. Gracias por esas bendiciones. Esas son las que me hacen fuerte, mi Toño. Créamelo. Ándele, pues, Don Toño. Gracias. Ay, Don Toño, pasos cansados. Dios mío. Sí, mi Angie. A ver, mi... Venga, Don Toño. ¿Qué? Usted, me mismo. Ahorita se los... Venga, aquí me están diciendo... A ver, yo. A ver, preste menos. Tenga. Me están diciendo que le dé esto. Pero para usted, ¿eh? A bigotes de los usted. Yo mero. Sí. Ahí está. Todavía, Don Toño. No. Mira, no va a ganar. Para que se vaya a cenar unos taquitos, unas gorditas que almuerce. Para sus tortillas, para su frutita, para... Su coca. Lo voy a estar supervisando. Lo voy a andar cerquita. Aquí ando. Ya ve, Dios me lo bendiga. Ya me fui. Paisanos. Dios les bendiga. No tengo con qué pagar. Muchas gracias. Ahí está la gente agradecida. Se lo juro, el paisano. La piel se me pone chinita. Soy hornito. Me siento contento. Me siento... Feliz. Feliz, pero también como que emociones encontradas. Digo, Dios mío, sin conocernos. Como la gente, como ayuda. Sí. Caramba. Chile. Y eso cuenta más, porque precisamente no lo conocen, no son familia y aún así apoyan. O sea, eso todavía emociona más y se agradece más, ¿verdad? Pero gracias a todos ya está aquí. Vámonos. Bueno, paisanos, con el gusto de haberlos saludado. Al ratito abrimos otra transmisión. Mañana temprano voy a estar en San Martín. Voy a... Ex Hacienda Zaragoza. Vamos a estar ahorita comprometida. ¿Me ayudas? Sí. Ya está. Mañana nos vemos. A mi hermano chiquis, mi chiquis. Ay, disculpe, véngase. ¿Está de vacaciones? ¿Están sale? No, el viernes, yo creo. Gracias, jefe Diego. Ahí está. Desde la calle Azucena, con el número marcado económico 109. 109. 109 para el mundo. El objetivo se cumplió. Ya se pagó todo. ¿Cómo está, mi chicho? Buenos días. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Fuerte abrazo. Cuídense. Dios los bendiga. Martín Lozano. Toretto. Ahí está Toretto.